Bueno, le cuento a Mundo y a nuestro televidente que hoy en Bali, Indonesia, se ha iniciado la cumbre del G20, el grupo de países de la 20 economía mayor del mundo. Un evento que se celebra cada año y esta es la primera vez que se hace presencial después de la pandemia. Y mucho interés porque uno de los principales problemas del mundo es la economía. Las grandes economías tienen un impacto inflacionario y eso se va a discutir allí en ese evento donde fuera del foco económico hay un tema de gran interés que es una reunión bilateral que se va a dar entre los presidentes de Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente de China, Xi Jinping. Y obviamente dos temas fundamentales. El tema de Taiwán, donde ha puesto al rojo vivo las relaciones entre China y Estados Unidos porque China dice que Taiwán es una provincia rebelde, pero que es un territorio chino y ellos defienden eso y han estado amenazando con ocuparlo. Después que Estados Unidos dicen ellos que inició un programa de provocación con aquella visita que hizo la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi y otros funcionarios han seguido. Entonces eso ha tensado las relaciones entre China y Estados Unidos. Pero otro tema fundamental de ese diálogo entre los presidentes chinos y norteamericanos es el tema de la guerra de Rusia en Ucrania. ¿Por qué? Porque la guerra ha derivado en una acción muy preocupante y es que los rusos están perdiendo la guerra, lo desalojaron de la única capital regional que ellos tenían ocupada, que es Gerson, y tuvieron que irse derrotado. Entonces una potencia como Rusia no se puede humillar y a esa guerra hay que bajar y de esa guerra será el segundo momento entre Gigi y Joe Biden. Vamos a ver los resultados de los resultados de ese evento que se está produciendo en Indonesia. Y los resultados económicos y los resultados de ese encuentro en Indonesia y Joe Biden. Bueno, don Freddy, el tema económico, todas las economías están adelantadas, es lo que van a hacer. Ellos están decididos a controlar la inflación, a bajar la inflación. Y básicamente haciéndose a través de las políticas de la economía, porque se entiende que la pandemia se tiró, hacía dinero a la calle. O sea, triplicó en todo lo que tiene que ver con la parte inflación. La propia búsqueda, salida al tema de Rusia y Ucrania, es otra manera de hacer el uso de la inflación económica, porque todo el mundo sabe que son otro componente que ha provocado la creación económica e inflación que ha sido el crecimiento de todas las maneras de distribución y la disminución de la materia prima. En Ucrania y que todo este rompimiento del ecosistema económico ha provocado también un aumento inusitado del barril de petróleo. Otro componente importante, una materia prima fundamental para mantener la estabilidad de precios. Entonces, el año que viene va a ser bastante difícil. Si se puede buscar un bajadero con la guerra, eso distiende un poquito la situación y hace que el manejo y el equilibrio económico vuelva más rápido a la economía global. Si Rusia y Ucrania han provocado esta desestabilidad económica, esta espiral inflacionaria, imagínense ustedes que hay un enfrentamiento en primera instancia entre China y Taiwán y que ahí se involucre Estados Unidos. Porque jamás el impacto que puede tener o que ha tenido la guerra entre Rusia y Ucrania se puede comparar, si se quiere es insignificante, respecto a lo que implicaría una guerra entre Estados Unidos y China. Incluso un enfrentamiento entre esas dos potencias, si puede fácilmente crear las condiciones para que haya una guerra mundial. Porque se enfrenta en China y Rusia hizo facto, Rusia se hace aliado de China, Ucrania se hace aliado de Estados Unidos y por ahí empiezan a entrar los otros países que van a buscar sus bloques naturales. Y quién sabe a dónde puede acabar esto. Así que yo, yo creo y es cierto que de alguna manera Estados Unidos tuvo provocaciones con Nancy Pelosi a ese China y yo creo que debe de buscarse la manera para que eso no pase de ahí. Para que eso no pase de ahí porque la verdad. Y ahora hay que saber que China tiene suficientes recursos, posiblemente más que Estados Unidos ahora mismo, y tiene las armas nucleares, la cantidad, la fortaleza militar suficiente y además la capacidad de atraer a unos aliados poderosos hacia su causa que pueden degenerar en Dios sabe qué. Así que yo espero que esta, de esta reunión del G20 que inicia en el día de hoy, se puedan lograr disminuir las tensiones económicas, pero especialmente las tensiones geopolíticas que van a dificultar que las tensiones económicas se calmen. ¿Por qué? Porque técnicamente ya todo el mundo sabe lo que hay que hacer, desde el punto de vista económico, todo el mundo sabe qué es lo que ha pasado, que ha provocado la ralentización de la economía y la inflación. Todos saben lo que hay que hacer con respecto a eso. Ahora, con la guerra nadie sabe lo que puede pasar. Así es. Mire, volviendo al país y retomando otro tema, me quiero referir a las valientes declaraciones que dio el fin de semana el presidente de la República, Luis Abinader, en torno a una declaración que dio un funcionario de Naciones Unidas aquí en el país, donde ordenaba, entre comillas, que se detengan las deportaciones de los migrantes ilegales haitianos, porque corren peligro de muerte. Y el presidente, en una actitud responsable, dijo que bajo ninguna circunstancia que aceptan que se le diste orden de lo que tiene que hacer un Estado libre y soberano como República Dominicana con los extranjeros ilegales. Y que las deportaciones no se van a detener. Y justamente hoy he visto unidades de la policía y unidades de inmigración en diferentes puntos de la ciudad de Santo Domingo en una aparente agredada contra los ilegales en repaldo de las declaraciones del presidente que no se van a detener esas deportaciones. El presidente me gustó la forma en que se expresó, contundente, y más allá de esas declaraciones que tienen el apoyo de todo el dominicano que se sienta nacionalista y que cree que vive en un país libre y soberano, debe respaldar. Más allá de esas declaraciones del presidente, el Ejecutivo de la Nación, también el fin de semana emitió el decreto 668-22, donde dice que los nacionales extranjeros que están ocupando propiedades privadas y terrenos privados van a ser sometidos a la justicia y deportados. Entonces me gusta esa actitud valiente del presidente, que parece que tiene informaciones que uno no conoce, pero sí uno sabe que hay muchos ilegales haitianos que donde ven una porción de terreno baldío. Ahí se meten y hacen un pueblecito y eso hay que cuidarlo, porque esa gente después que está ahí en esa propiedad privada se dificulta sacarlo. Entonces la actitud del presidente tenemos todos que respaldarla. Mire, don Freddy, por cierto, el expresidente Leonel Fernández también dio una declaración este fin de semana respaldando la posición del presidente de la República, indicando que es realmente inaceptable la declaración, la propuesta de la ONU. E incluso ahí hace una explicación de cuál parte de la Constitución de la República Dominicana y de artículos de convenios internacionales que ha firmado la República Dominicana. Entonces se establece que la República Dominicana es soberana en cuanto al tema migratorio y también los códigos establecidos en el marco internacional que impiden a la ONU ejecutar ese tipo de injerencia en torno a la República Dominicana. Eso quiere decir que no cabe la menor duda de que el pueblo dominicano ha estado respaldando la posición del presidente de la República en torno a esta posición valiente que asumió el presidente de la República de poner en su puesto a este comisionado de la ONU que se atrevió de manera indebida a hacer esa petición poco responsable. Así es. Mira, hay una información trágica, importante, un hecho que se produjo esta madrugada en la ciudad de Santiago, puntualmente en el barrio La Yaguita de Elegido. Ese es un sector muy populoso de la ciudad de los 30 Caballeros, Santiago. Y allí en lo que se dice era un teteo en un colmadón, se produjo una balacera que dejó cuatro muertos y dos heridos. Tremendo eso. Es una barbaridad. La suerte es lo que dice Homero, que eso es percepción. No, a Homero que revise eso. Que revise, sí, que revise. Pero lamentamos mucho esa situación que se está dando en los sectores populares. Recuérdense lo que pasó en Villamella hace apenas dos semanas. En un colmado también hubo dos muertos y varios heridos. Entonces, Freddy, estos días pasaron el viernes, el jueves. Perdón, vimos una imagen en la Estrella Sadalá, en Santiago, que iba un motorista y se le pegaron cuatro motoristas. Y la saltaron. En plena avenida, en la mañana. Ni siquiera estaban tapados. No, no, no. A punto de pistola. Parece que alguien vino y lo encañonó. Hay mucha violencia en Santiago. Hay mucha violencia en Santiago. Lo que está pasando aquí no tiene nada. Y aquí en la ciudad de Santo Domingo también. Y también no sé si usted vio una imagen de una madre con dos niños. Con dos niños que iban para la escuela, para el colegio. No, esto es una barbaridad, sí. Esto es tapuñón. Yo no sé, pero yo ya entiendo. Oiga esto, mundo. Yo entiendo que el presidente se está dejando bañar a su gobierno por un ministro ineficiente. Yo pienso que Chewbacca, que es un hombre bueno, él no ha podido. Pero él no sabe de eso. Él no ha podido tomar el control al cargo ni ha podido disminuir el índice de violencia delincuencial que hay en el país. Y cada vez que hable, habla, mete la pata. Entonces, el presidente tiene que cuidarse de ese tipo de funcionarios que no dan pie con bola en los cargos. Fíjese lo que le pasó con Fulcal en educación. Entonces, ahora, ese ministro también le está dañando la gestión. Tiene que cambiarlo, hombre. Freddy, mire, hay tres ministros, y ya son dos, que yo me preguntaba en el primer año cómo es que el presidente mantiene a esos tres ministros. Uno fue el de educación. Sí, sí, sí. El otro es el CHU, interior de policía, y el tercero es el de energía y mina. Freddy, lo que está pasando en el sistema eléctrico no tiene madre tampoco. Bueno, cuando yo vi que el presidente sacó a la vicepresidenta Raquel Peña del gabinete de salud y la designó en el gabinete eléctrico, yo dije, bueno, hay problemas. Y ciertamente hay problemas mayores. Yo no sé cómo la vicepresidenta no ha hablado de lo que está pasando. Las dos plantas, Punta Catalina 1 y 2, están fuera de servicio desde el viernes. Sí, a esta, Andrés. También. También. Entonces, hay problemas en el sector eléctrico, problemas de gerencia. Uno no puede culpar a la vicepresidenta porque recién ha sido designada. Ahora, don Freddy, yo le voy a decir una cosa. Hay funcionarios que no tienen vergüenza tampoco. Porque ese es un mensaje subliminal. Eso, usted, jefe del gabinete eléctrico, lo vamos a quitar, vamos a poner a la vicepresidenta. Le está diciendo que usted no sirve. Sí, sí, sí. Que usted no tiene gerencia. Si usted tiene vergüenza, voy a seguir ahí. Y permita que el presidente pueda hacer algo. Porque la verdad es que solo, mire, mire, Punta Catalina las dos. A esa Andrés salió por mantenimiento. Y hay otras, y hay otras empresas, otras plantas que también por mantenimiento. El caso es que ya hay como 15 plantas, don Freddy, que habían salido del sistema porque no tenían, por incompetencia. O sea, porque producen energía demasiado cara como consecuencia de la entrada de Punta Catalina, la reconversión de algunas que fueron cambiadas de gasoil a gas natural y otras que son inversiones en energía alternativa, eólica, etcétera, etcétera. Entonces, el sistema se venía fortaleciendo, pero ahora de repente han vuelto a tener que entrar en el sistema plantas obsoletas. Como consecuencia de la incapacidad manifiesta y hasta indecente de este equipo eléctrico. Porque el dinero que este gobierno ha perdido como consecuencia de ese equipo no tiene nombre. Así es. Ahora, yo no sé cómo el presidente lo tiene ahí todavía. Sí, el presidente tiene que avisparse con ese tipo de funcionarios que no van pie con bolas en los cargos y sustituirlo. No, Freddy, para el año que viene va a haber un déficit, incluso con las plantas que están en reparación y en mantenimiento. Para el año que viene está estipulado un déficit de generación de 400 megavatios, porque no se ha invertido un solo centavo en generación. Entonces, el año que viene va a haber apagones obligatoriamente porque no va a faltar generación. No, ahí no ha habido ningún tipo de planificación. Se han pasado el año entero, los dos años, hablando disparate del PLD. Sí. Hablando del PLD, que el PLD es el culpable. Todos se lo achacan al pasado gobierno. Y ya este gobierno lleva a bolsa en mis hijos. Y picada, y picada, y picada. Sí, sí, sí. Señores, la pausa, los comerciales, ya regresamos. ¡Gracias!